Hoy florece mi esperanza como capullo de rosa Por lo simple de las cosas algo de ti me han contado Pero que no has olvidado todo el amor que te di Y es alegre para mí el saber que has preguntado Por aquel que tú has dejado hace ya tiempo al partir Tus ojos que una vez me preguntaron en el filo de la noche Si te amaba de verdad Tu boca que dejó mi pecho herido al decir que te marchabas Que no volverías más En las cosas del olvido por un tiempo me guardaste Sabiendo que yo a distante por ti sufría de pena Recordando cosas buenas Traté de matar el tiempo Y hoy siento que mis lamentos no guardan ningún reproche Y sé bien que por las noches tu corazón me recuerda Tus ojos que una vez me preguntaron en el filo de la noche Si te amaba de verdad Tu boca que dejó mi pecho herido al decir que te marchabas Que no volverías más Elvita y Torito vivan Con gusto les canto aquí A que se acuerden de mí Al escuchar la tonada No será muy bien cantada Así lo dice mi acento Pero me sale de adentro Con sentimiento sincero A los criollos como ustedes Brindarles tonada quiero Tus ojos que una vez me preguntaron En el filo de la noche Si te amaba de verdad Tu boca que dejó mi pecho herido Al decir que te marchabas Que no volverías más